Hola a todos, estamos hoy en Amnesia, y vamos a jugar esta historia personalizada en Mansionscape Charter 1. Vale, esta es una casa, todo el mundo ha muerto, toda la casa tiene monstruos, fantasmas y humanos. Tienes que encontrar la manera de salir, pronto en el día que te maten, o asumirte a la oscuridad, o enloquecer la oscuridad. Vale, parece que no te van a ir. Vamos para allá. Fue algo de aceite y escadrón. Un base que tengo en el 7, pero... Mi nombre es Kat, he encontrado el camino, pero no sé cómo hacerlo. Un monstruo... Bueno, no entiendo la miedo. Vamos a buscarla. Vale, la puerta de bloqueada. Entra... También. Coge la llave y corre hacia atrás. Está duro. ¡Yo te da niżas! No, 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 no. No, 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 no. 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 Laura, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay no mami Te soy extraño ¿Me estás jodiendo? ¿O qué coño? Ahora ¿Un bal? ¿Un bal? ¿Un bal? ¿Un bal? La idea del corredor está en el ETF mi hijo No le mires ¿Cómo que no le mires? ¿Cómo que no le mires? ¿Usted? No, ahorita fue de los niños En el ETF mi hijo Ay Dios, muerta de pesadilla No, no, no No, no No, no, no ¿Qué voy a traer? Me vibra Ya Un poca Ya pero que lo pasan niños ¿En el brazo? Ay Quiero a... Encontrarme Ah Escond Escondes Ya me acuerdo ¡Qué huevo de manteles! No puedo pagar ¡Uy! No mami Ahora vamos a ver esta arma bien. Vitalero, si, para coger abricos especiales. ¿Quieres ver? Next room, bueno, ven. No, 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 no. ¿Qué viste donde det viste? No, 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 no. Exactly. ¡Van! 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 No, por favor. Intenta mirar hacia el corredor y apagar dentro de internet, tu turno a encontrarme Un momento Oddio ¿Qué encontré? ¿Nueve la polla? Puta madre, poja ¡Maldito! Conejito, conejito ¿Qué pena el conejito? No, 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 no ¿Vale? ¿Yo te lo he pasado? Capítulo 2 Bueno Esta custom story terminó Dejamos para el siguiente capítulo Vamos, para la siguiente parte Capítulo 2 ¿Vale? Bueno, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!